Bien, en este caso vamos a desarrollar los ejercicios aplicativos correspondiente al primer tema de álgebra, correspondiente al tema leyes de exponentes 1. Muy bien, entonces en este caso nosotros vamos a resolver. Aquí por ejemplo tenemos lo siguiente. Acuérdense que todo número elevado a un exponente negativo, ¿qué pasaba con el número? ¿Qué pasaba con el número? Se invertía, ¿no? Todo número elevado a un exponente negativo, se va a invertir el número. ¿Correcto? Muy bien. Entonces en este caso me va a quedar de la siguiente manera. Me quedaría 3 sobre 1. ¿Correcto? Elevado al cubo. Acá más. 5 sobre 1 elevado a la 5. Acá sería 3 sobre 1 elevado a la 1. Bueno, elevado a la 1 no se escribe. No tengan en cuenta que el exponente 1, ojo, no se escribe, ¿ah? No lo voy a desescribir. Y acá sucede lo mismo, ¿no? 6 sobre 1 elevado a la 1. El exponente 1 no se escribe. No olvides ese detalle. ¿Correcto? No voy a olvidar ese detalle. Muy bien. Ahora. Bueno, 3 entre 1 es 3, ¿no? Ustedes saben eso muy bien. O sea, acá sería 3 elevado al cubo. Más 5 elevado a la 5. ¿Correcto? Más 3 entre 1 es 3, ¿no? ¿Correcto? ¿Correcto? Muy bien. Y 6 entre 1 seguirá siendo 6. Muy bien. Aquí, por ejemplo, 3 al cubo, ¿cuánto es? Ustedes ya saben. 3 por 3 por 3 sería 27. ¿Quién me responde cuánto es 5 elevado a la 5? ¿Cuánto es 5 elevado a la 5? ¿Quién me responde? A través del chat. Muy bien, Fabricio. Fabricio, es 5 elevado a la 5 nuestra. Bueno, tú me dirás la respuesta, ¿no? Muy bien, Sayet. Sebastián, ¿no? Sebastián. 3.125. Creo que Fabricio me dijo la respuesta ya. Y 3, bueno, elevado a la 1 sigue siendo 3, ¿no? No hay ningún problema. Jalamos la fracción. Y acá sería elevado a la 1.6. Y como dijo Fabricio, si nosotros sumamos ahí, Fabricio ya lo calculó. 27 más 3.125 más 3 sería 3.150, ¿no? Sextos. 3.155, perdón. Sextos. Ahora, ¿se puede simplificar la fracción? ¿Se puede simplificar? No, no se puede simplificar. ¿Por qué? Porque 3.155 no se puede sacar mitad. Tampoco tiene tercia. 5 más 5, 10. Más 1, 11. Más 3, 14. No es múltiplo de 3. Por lo tanto, la respuesta sería 3.155 sextos. Y esta es la respuesta. Pasando al problema número 2. Problema número 2. Tenemos lo siguiente. A ver aquí. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que resolver esta parte de aquí, miren jóvenes. 2 al cuadrado. Nosotros sabemos que 2 al cuadrado, eso es 4. ¿Correcto? Entonces aquí sería 2 elevado a la menos 3. ¿Correcto? Elevado a la menos 3. Y esto elevado a la 4. ¿Correcto? ¿Correcto? Muy bien. Por 2 elevado a la menos 3. Y elevado al exponente 4. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado, esto es 4. ¿Correcto? 4. Siempre opera de arriba hacia abajo. ¿Correcto? Por 2. Y aquí sería lo mismo, ¿no? 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9, ¿no? Esto es 9. Hacemos la misma operación en el denominador. 2 elevado al cubo. Y aquí tienes que tener cuidado, ¿ah? Esta es una potencia de otra potencia, mira. Aquí, 2 al cuadrado, esto es 4. ¿Correcto? Muy bien. Por 2 elevado a la menos 3. ¿Correcto? ¿Correcto? Muy bien. Aquí, por ejemplo, podemos escribir, todo número, bueno, escribo la base, todo número negativo elevado a un exponente par, se hace positivo. O sea, sería 3 a la cuarta. Y 3 a la cuarta, ustedes saben cuánto es, ¿no? Ustedes saben cuánto es eso. Acá sería 2 elevado a la menos 3 cuartos. 3 elevado a la cuarta. Y por 2 elevado a la 9. Ah, acá ten cuidado, mira. Aquí hice una potencia de otra potencia. Ya, potencia de otra potencia. ¿Qué pasa con una potencia de otra potencia? Los exponentes se van a sumar. Perdón, se van a multiplicar, perdón. 3 por 4, 12. Y por 2 elevado a la menos 3. Ahora, en el numerador. ¿Qué pasa en el numerador? En el numerador tenemos lo siguiente. Producto de bases iguales, exponentes se suman. ¿Correcto? Sería 2 elevado a la 3 cuartos. Menos 3 elevado a la 4. Más 9. Sobre, igualmente acá, producto de bases iguales, exponentes se suman. 12 menos 3. Y aquí sería lo siguiente. Acá, mira, se van a eliminar automáticamente. Esto de aquí. Se restan, sale 0 y te queda 12 elevado a la 9. 12 menos 3 en el denominador sería 9. Y todo número dividido entre sí mismo es igual a 1. En la pregunta número 3 y 4, correcto, vamos, primeramente no se puede operar. Tú dirás, profesor, pero ¿cómo que no se puede operar? ¿Cómo que no se puede operar? Porque las bases son diferentes. Observa bien. Las bases son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer acá, estimados jóvenes? Lo único que vas a hacer es descomponer las bases. ¿En función de quién? En función de su potencia. Por ejemplo, 4, ¿cómo se expresa en función de su potencia? 2 elevado al cuadrado. 8, ¿cómo se expresa en su potencia? 2 elevado al cubo. Yo pregunto. Y en este caso, ¿cómo se expresa 128? En función de su potencia. ¿Quién me escribe a través del chat? ¿Cómo se expresa 128 en función de su potencia? A ver. ¿Cuánto sale? A ver. 2, 128. Muy bien, Lenny. 2 elevado a la 7. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Reemplazamos en el valor de T. O sea, acá 4 sería 12 elevado al cuadrado. Correcto. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Y esto elevado a la 12m más 3. Por. 2 elevado al cubo. Y esto elevado a la m más 2. 128 es lo mismo que decir 2 elevado a la 7. Y esto elevado a la m más 1. Correcto, muy bien. Ahora bien, miren. Aquí una potencia de otra potencia, los exponentes se multiplicaban, ¿te acuerdas? Hay que multiplicar los exponentes. Entonces aquí sería lo siguiente. Sería la base que es 2, 2, a ver, vamos a escribirlo acá arriba, 2, este 2 va a multiplicar a 2m y multiplicará a 3. Igualmente acá, este 3 va a multiplicar a m y va a multiplicar a 2. Correcto, igualmente acá, 7 va a multiplicar a m y multiplicará a 1. Correcto, correcto, muy bien. De acuerdo a la propiedad de la potencia de otra potencia, los exponentes se multiplican. Entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces sería 2 por 2, 4, 4m. más 12, perdón, más 6, porque 2 por 3 es 6, por 3 por m, 3m y 3 por 2 es 6. En el denominador sería lo siguiente. 7 por m es 7m, más 7 por 1 es 7. Correcto, muy bien. Ahora, en el numerador, producto de bases iguales, ¿se acuerda qué es lo que pasaba? A ver, ¿quién me responde en el chat? En el numerador, producto de bases iguales, exponente C. Muy bien. Sebastián, se suman. Entonces quiere decir que hay que sumar los exponentes. Vamos a hacerlo de manera rápida, para ganarle el tiempo. Aunque el tiempo siempre nos gana. 4m más 3m, ¿cuánto sería? 7m, ¿verdad? ¿Correcto? 6 más 6, 12. Correcto, muy bien. Y en el denominador, copio lo mismo. 12 elevado a la 7m, más 7. Ahora, ¿te acuerdas lo que pasaba en una división de bases iguales? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién me responde en el chat? Exponente, muy bien, Sayed. Exponente se resta. Se quiere decir que copio la base, que es 2. ¿Y qué va a pasar con los exponentes? Se van a restar. El numerador lo copio igualito. El numerador, no lo toco. Y en el denominador, ¿qué es lo que hago? Le voy a cambiar los exponentes. Le voy a cambiar los signos. 7m es positivo, ahora será negativo. 7 es positivo, ahora será negativo. Le cambias el signo a los exponentes, al momento que suba el numerador. Automáticamente se va a eliminar 7m. Y 12 menos 7 es 5. Y 12 elevado a la quinta, ¿cuánto es? Muy bien, Sayed, 32. Y esta sería la respuesta. Muy bien. Problema número 4. Problema número 4. En el problema número 4, no hay propiedad. Tú dirás, ¿por qué? Pero, profesor, las bases son iguales. Muy bien, aunque las bases son iguales, yo entiendo que las bases son iguales, hay que tener en cuenta lo siguiente. Tener en cuenta, en este caso, en este caso de aquí, hay que descomponerlos. ¿Por qué hay que descomponerlos? Porque, en este caso, sería lo siguiente. Lo vamos a descomponer en función, en función de los siguientes números. muy bien, vamos a escribir la base, la... descomponemos. Una suma de exponentes, ¿qué significaba? Que la base sería multiplicado. Se quiere decir, 2 elevado a la n por 2 elevado a la 5. ¿Correcto? Por 2 elevado a la 5. Lo mismo acá, mira. Menos, suma de exponentes, quiere decir que se han multiplicado las bases. 2 elevado a la n por 2 elevado a la 4. O sea, lo estoy descomponiendo. Estoy yendo al revés. Estoy yendo al reversa. Lo mismo acá. 2 elevado a la n por 2 elevado a la 2. Porque el producto de bases iguales pone que se suman. Estoy yendo al revés. En el denominador pasa lo mismo. Sería acá, 2 elevado a la n por 2 elevado al cubo. Y lo mismo pasa acá. Más 2 elevado a la n por 2 elevado a la 1. Bueno, 2 elevado a la 1 es lo mismo, ¿no? 2 nomás. Correcto, muy bien. Ahora, quiero que observes en el numerador. ¿Qué sucede en el numerador? A ver, mira. Si tú observas, podemos factorizar. Porque 2 elevado a la n se está repitiendo, mira. Y en el denominador también hacemos lo mismo. ¿Se está repitiendo, mira? O sea, quiere decir que en este caso vamos a factorizar. ¿Quién se repitió en el numerador? 2 elevado a la n. Correcto. Y acá sería por... ¿Quién te quedó? 2 elevado a la 5 menos 2 elevado a la cuarta más más 2 elevado al cuadrado. Cerramos paréntesis. En el denominador, ¿a quién factorizas a 2 elevado a la n? ¿Quién te quedó? ¿Quién te quedó? 2 elevado al cubo más 2. Correcto. Muy bien. automáticamente vas a eliminar 2 elevado a la n, mira. Se van. ¿Quién te quedó? Lo que justamente estás viendo. A ver, te pregunto, 2 elevado a la 5 ¿a cuánto es? 2 elevado a la 5 es 32, ¿no? 2 por 2 por 2 por 2 sería 32 menos 2 elevado a la cuarta es 16 más 2 al cuadrado que es 4. En el denominador, 2 al cubo es 8 más 2. operamos. En el numerador te va a salir 32 menos 16 es 16 más 4 sería 20. Y en el denominador 8 más 2 es 10. Y 20 entre 10 sería 2. Y esa sería la respuesta. 3 18 21 22 23 23 23 22 24